Vamos a tener un enlace compartido con Mabel Saucedo desde el aeropuerto y posteriormente Marielo García desde la Plaza de la Constitución. Así es, para conocer cómo se encuentra el ambiente luego de la decisión que ha tomado el presidente de la República, Jimmy Morales, en torno a Sissigui, que este día Sissigui efectivamente abandona el país. Adelante Mabel Saucedo, iniciamos contigo en el aeropuerto internacional Aurora, zona 13. Muchas gracias compañeros y buenas noches amigos televidentes y efectivamente pues recapitulando un tanto en relación a lo que aconteció hoy en el aeropuerto internacional Aurora, podemos mencionar que efectivamente como ustedes ya lo habían mencionado, el investigador Jilen Osorio salió del territorio guatemalteco. Sin embargo, junto a él también viajaron cuatro investigadores, los cuales se habla de tres mujeres y un hombre más que lo acompañaron en el vuelo de Avianca 262. Este partió del aeropuerto internacional Aurora a las 15 horas con 5 minutos con rumbo hacia Colombia en un vuelo directo. Esto es lo que ya ha sido plenamente confirmado, entonces específicamente tres mujeres y dos hombres, entre ellos el investigador Jilen Osorio, fueron los que partieron hacia Colombia en un vuelo comercial hacia el país de Colombia. Ante ello, pues también posteriormente a ello, luego de las 16 horas se dio una conferencia de prensa por el director de aeronáutica civil Francis Argueta. Él indicaba todo a la situación que aconteció en relación a la violación de la seguridad en el aeropuerto, al ingreso de varias personas de distintas entidades, entre las cuales también cabe mencionar que habían personeros de la PDH. De esta cuenta, indicaron que aún analizan los informes para establecer si realizarán algún tipo de denuncias, ya que esta situación pone en riesgo las certificaciones internacionales, además de la violación evidente a la seguridad, ya que no se les dio el registro a ninguno de ellos porque ingresaron en un área indebida, es decir, que no fue por el protocolo establecido por parte del aeropuerto. Lo que se realizó también en esta conferencia fue que se reprodujo el video en donde se establece las personas que ingresaron sin seguir los lineamientos de seguridad y pues también indicó que esto también pone en riesgo la visita extranjera al país y lo cual puede repercutir económicamente, ya que podrían mermarse algún tipo de visitas hacia nuestro país por este tipo de situaciones. Ante lo cual, esto es lo que podemos mencionar a esta hora de la tarde noche en el aeropuerto internacional La Aurora, todo surge de manera normal, los vuelos están de una manera regular, también el aterrizaje y ante ello pues también la afluencia de personas, la seguridad en este punto pues es la cotidiana, no se ha aumentado en relación a todos estos casos que se han dado. Entonces, en conclusión, cinco trabajadores de la CICIG partieron desde el aeropuerto internacional La Aurora en un vuelo comercial a las 15 horas con 5 minutos con rumbo a Colombia. Con esta información regresamos al estudio principal. Gracias Mabel por el detalle que has compartido con nosotros, el ambiente en el aeropuerto y todas las actividades se encuentran normales. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Marielos García, ella se encuentra en el centro histórico, conoceremos otro ambiente. Vamos a la Plaza de la Constitución, adelante Marielos, te escuchamos. Muy buenas tardes, Andrea Alejandra, televidentes que sintonizan a esta hora, TN Todo Noticias. En efecto, nosotros continuamos acá en el centro histórico, estamos instalados afuera del Palacio Nacional, donde hemos estado trasladándole a la población guatemalteca, pues cómo se encuentra el movimiento en este sector del país. Recordemos que es el lugar donde se observa la afluencia de muchas personas que vienen a manifestar a favor y en contra. Sin embargo, a esta hora de la noche les podemos trasladar que todo torna con total normalidad. No se observa ningún manifestante acá afuera del Palacio. Observamos que sí se encuentra abierto porque algunas personas todavía están laburando, pero pues tuvimos contacto con Julio Lara de Comunicación Social y él nos comentó que todo torna con total tranquilidad y que no se ha notificado de ninguna información, únicamente la información que la Corte de Constitucionalidad daba a informar por medio de las redes sociales de que se había dado un plazo de tres horas a las autoridades denunciadas para remitir los informes circunstanciados. Esto quiere decir que a eso de las 7 y 20 el presidente de la República tiene que entregar este informe a la Corte de Constitucionalidad. Pero es la única información que se ha generado de momento, una postura por parte del organismo ejecutivo no ha sido oficializada de momento, pero nosotros estaremos a la espera de mayor información. Algo que sí podemos trasladar, compañeros, es que respecto a cómo se encuentra el movimiento afuera de la Corte de Constitucionalidad, pues ahí sí ha llegado un grupo de manifestantes que han cerrado entre la novena y décima calle de la 11 avenida. Frente a la Corte ya se observa un grupo bastante numeroso, quienes ya han cerrado esta dirección que les he indicado para todos los televidentes que nos están sintonizando, tomar las medidas necesarias para no caer en el tráfico vehicular que se encuentra en este lugar debido a este cierre. También otro punto que queremos informarles es afuera del Congreso de la República. También hemos hecho un recorrido por este lugar y todo está con completa normalidad a esta hora de la tarde-noche. Es lo que nosotros les podemos trasladar desde acá, de la Plaza de la Constitución, donde todo está totalmente tranquilo. Gracias, Marielos. Y también, Mabel, por la información que ambas nos han trasladado a esta hora. Gracias.